El cumple de la abuela Tía Arezcanda, bueno pues que decir, tienes una carrera hermosa, yo creo que si uno ve lo que es tu filmografía Pues uno dice, esta mujer sí que sabe escoger sus personajes, todos han sido importantes Y ahora en esta cinta eres la nieta mayor, por decirlo de alguna manera, la seria La que se entera un poquito al final de las cosas ¿Cómo sientes esta película en el sentido de que si la abuela sigue siendo el eje de la familia? Yo creo que sí, Javi ha comentado ya en varias de las entrevistas Como cuando ese pilar que implica la abuela desaparece Las familias tienden a irse como desmembrando, digamos En la mía pasó, la verdad es que a partir de que murió mi abuela, que la adoraba yo La adorábamos todos, nos vemos menos Como que hay menos pretextos para reunirse toda la familia Digo, todas las redes que surgen de las familias nucleares, ¿no? Primos y demás Entonces, pues sí, sí creo que sigue siendo un pilar la abuela, la figura de la abuela